¿Qué tal amigos de MotivAction? Estoy aquí en el día de hoy en la pista atlética de mi escuela y hoy vamos a hacer un entrenamiento de cardio el único material que vamos a necesitar es una comba para saltar y tenemos un entrenamiento muy bueno, explosivo con mucho cardio, es muy metabólico y va a quemar muchas calorías el entrenamiento consiste en tres ejercicios salto de comba, sentadillas y carrera o sprints bien, va a ser un entrenamiento piramidal porque uno de los ejercicios va a hacer pirámide ascendente y el otro la va a hacer descendente vale, entonces esta es una ronda o un set completo ¿de acuerdo? cuando se termina la pirámide para principiantes hacer este circuito una vez y más o menos van a ser entre 10 a 12 minutos para intermedio hacer este circuito dos veces para avanzado hacer este circuito tres veces y ya estamos hablando de un entrenamiento entre 24, los más rápidos a 30, ¿de acuerdo? es el entrenamiento, es un entrenamiento sencillo pero muy dinámico, así que como siempre fuerza y honor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!